La Escuela Oficial de Idiomas inicia de nuevo sus clases de inglés y francés en varios niveles y en grupos exclusivos. ¿Y saben cuáles son los principales aromas de un tinto, un rosado o un blanco? Hoy lo veremos de la mano de Adri y la Asociación de Comercio. Y lo decíamos, Calamocha TV estrena nueva temporada, nuevos programas y muchas sorpresas.